En los minutos estamos ya en el día 1 de noviembre, el día en que rendimos culto a los muertos y hemos preparado no precisamente una historia que podríamos decir de terror, ni mucho menos, al revés una historia que conjunta como ninguna otra, ciencia, misterio y por qué no decirlo, esperanzas Toda esta semana en los micrófonos de la cadena SER habéis estado escuchando ese corte, ese trozo de película célebre Abre los ojos de Alejandro Amenábar, que una vez más ese pequeño genio nos engañaba entre comillas nos contaba una cosa totalmente real, parecía ficción, eso de una empresa Life Extension que promete casi casi poder ser resucitado en un futuro Esta noche como siempre, en Milenio III, vamos a descubrir que siempre la realidad supera cualquier ficción Vamos a pasar una hora y media inolvidable, con invitados de auténtico lujo hablándonos de lo que es la vanguardia en España, a día de hoy, de ese tema tan polémico y apasionante la criogenización, los cuerpos congelados, los cuerpos vivos, muertos Vamos a hablarlo todo hoy Estamos por supuesto todos, el estudio 1 de la cadena SER ya se encuentra un poco en penumbra para hablar, para dialogar, para comentar, para que aportéis Carmen Porter, buenas madrugadas Buenas madrugadas, Iker Hoy mejor que nunca, dar cuanto antes, esa vía de contacto directo porque tendremos muchas preguntas para nuestros invitados y hoy sí que hay una polémica muy clara Hoy hablábamos, preparando el programa, hemos estado toda la semana investigando, sacando datos y bueno, pues Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro particular comandante de la nave del misterio Don Juanma Frasquez, ellos mismos se enzarzaban en un debate sobre lo que hoy vamos a hablar la criogenización y enseguida, es curioso Carmen, salían palabras a favor y en contra ¿Cómo es que me pueden a mí congelar y que ahora mismo esté eternamente joven dentro de una cápsula de nitrógeno? Otros hablaban, sin embargo, que si tienen un hijo les pasa algo a un familiar que consideran completamente injusto como injusto es un accidente o la muerte lo harían sin dudar Me he quedado alucinado, Carmen, hace unas horas tan solo esta misma tarde, viendo como las posturas están enfrentadas y queremos preguntar a la gente, a nuestros amigos, a los cientos de miles de amigos que ahora van a escucharnos ¿Qué opinan ellos, no? Pues sí, además ya pueden enviar sus mensajes de móvil al 7640 ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y la pregunta que queráis para que luego os la contesten nuestros expertos los que tendremos aquí esta noche ¿Vuestras opiniones os criogenizaríais vosotros? Estoy seguro que a la 1.35 la pregunta suena muy fría, nunca mejor dicho ¿Os criogenizaríais? Yo creo que hacia las 3 vamos a tener otras ideas Personalmente nos hemos documentado hemos intentado, bueno, trabajar, como siempre intentamos hacer para tener todos los documentos, todos los datos y que seáis vosotros los que opinéis pero desde luego nos hemos encontrado con auténticas sorpresas Una de ellas es inquietante Una de ellas es de las que, queramos o no, ponen los pelos de punta y es la historia de la única persona española que, bueno, está en uno de esos depósitos concretamente en Arizona, en Alcor la más famosa, vamos a llamarlo así, empresa o centro donde se guardan estos cuerpos estos cuerpos a la espera de una segunda oportunidad Esta semana Carmen Porter navegaba por internet buscábamos en Alcor, buscábamos en diferentes páginas que íbamos a recomendar y al final, bueno, la magia de la informática acabamos ante una serie de dígitos concretos ya bastante antiguos de registros de entrada de cuerpos en Alcor Uno de ellos decía 21 de agosto de 1989 Cece Cece es una niña una joven, 21 años Cristina Comos de Mallorca y es la encarnación del misterio de la criogenización a estas horas, a 1 y 36 mientras estamos aquí ella está ahí en ese depósito de nitrógeno en líquido a 196 grados bajo cero Y yo creo que es de lógica conocer lo que nos es más cercano conocer la historia tremenda y esperanzadora también el ejemplo de que esto no es un misterio en sí es un enigma real absolutamente físico la historia de Cristina Comos es fuerte es compleja y quién mejor para contárnosla que la persona que le vivió todo que hizo que ese cuerpo fuese allí, a Arizona y ella es Eulalia Castillejo Eulalia, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué hay, Iker? Eulalia, primero mil gracias mil gracias por atender la llamada de nuestra palabra No, de nada el placer es mío Yo sé que es emocionante y es duro al mismo tiempo recordar la historia de su hija me gustaría que que ante tal cantidad de amigos que ahora mismo la escuchan nos contara Eulalia quién era su hija quién era Cristina Bueno Cristina era una joven de 21 años era, no es, es una joven de 21 años yo aún la tengo por lo menos esa es mi creencia bueno nosotros somos hoteleros aquí en Mallorca y pues era una tarde de agosto hacía un calor tremendísimo se cayó desmayada allí en la recepción le hicieron la gente que le ayudó le ayudó con todo el corazón le hicieron un boca a boca yo no sé si es que se ahogó la verdad es que no supimos en realidad cuando nosotros fuimos nos llamaron enseguida vengan, vengan, vengan por Dios que Cristina se ha caído desmayada y no respira y no respira y cuando llegamos pues había dejado de respirar dijeron los médicos cuando vinieron que había dejado de respirar y yo no sé en mi locura en esa locura inmensa 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 bueno, nadie lo sabe eso porque solamente el que le pasa con un hijo estas cosas es el que sabe el dolor tan infinito que yo cuando veo esas cosas en televisión cómo las comprendo de bien cómo comprendo el dolor de esos padres y así como así y que bueno me vino como si fuera yo qué sé como si fuera una voz de esto me dijeron congélala porque yo no sabía ni la palabra criogenita pero me está usted diciendo Eulalia y me está dejando la carne de gallina que usted no tenía conocimiento de las técnicas de cronigenización de qué sensaciones todos unidos que de repente le vino a la mente no, no, no me vino como si fuera como si alguien yo claro no quiero decir porque como yo no creo en esas cosas yo creo en Dios soy cristiana y todo pero esas cosas ni de brujería ni de cosas de esas yo no creo usted es una persona con las pies en el suelo y que de repente escuchó algo la conciencia si, yo sabía que verdaderamente los hombres no me podían ayudar porque los hombres no estamos todavía dotados de ese don de poder volver a la vida a nadie entonces yo no sé si es que yo grité más allá de lo imposible porque yo grité a todas las galaxias para que me ayudara y de pronto le dije a mi marido Ramón se llama Ramón mi marido dice digo mira he oído una voz que me decía congélala y dice congélala pero ya sé si no podíamos congelarla y él dice así resuelto la congelaremos y así y así como 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 lo pensamos nos pusimos a telefonear yo tengo otro hijo tengo un hijo y una hija bueno Cristina y David y la mujer de Cristina que se llama Susy dice dice sabes que dice como ella sabe inglés y sabe también otros idiomas dice vamos a telefonear telefoneamos a Alemania a Kiss Grand que es un que es un un hospital que dicen que es la meca de la medicina y allí bueno se puso un científico que yo creo que también que era un ángel porque nos dijo saben ustedes dice yo los quiero ayudar dice pero aquí no lo hacemos pero por qué no llaman ustedes América nosotros ya habíamos también habíamos llamado yo qué sé yo no sé a todos los países que llamamos y este este científico dice llamen América porque yo sé que en América criogenizan a las personas y hubo problemas Eulalia a nivel claro porque transportar el cuerpo lo de hacer un viaje especial ¿es pusieron muchas trabas o no? dicen que es muy difícil pero a nosotros la verdad es que para nosotros todo fue fácil yo no sé por eso te digo yo que alguien nos ayudaba desde algún otro sitio porque la verdad nosotros que estábamos todos medio locos mi marido se caía desmayado porque su niña ya ven tenemos un niño y la verdad y es que la verdad es que fue fue fácil porque la verdad es que sí la llevamos en un avión de Iberia y cuando llegamos allí ella estaba Alcor esperándonos con un no sé un coche de ambulancia pero preparado por dentro todo frío ¿y qué es lo que se hace? Eulalia cuéntenos a tanta gente que le estamos escuchando con su hija y con otras personas pero ¿qué es lo que se hace físicamente cuando llega ese cuerpo allí a Alcor? ¿qué hicieron? ¿la meten en un banco de hidrógeno? Allí tienen un proceso muy largo no se crea que es como meter un viste en una nevera eso es un proceso muy largo primero vino un escáner de San Francisco y porque la escanearon porque si no tienes células vivas no te pueden criogenizar porque pues sería inservible ¿no? y trajeron un escáner y la escanearon y dijeron que sí que era posible que aún tenía células vivas y que era posible criogenizarla y el proceso es un proceso largo porque nosotros tenemos pues como tú sabes tenemos millones y trillones de células y luego pues tenemos los órganos que cada uno tiene un un grado de congelación diferente después le meten unos líquidos por las venas la verdad es que es un proceso de cuatro cinco o seis días antes de meterla en la escasora y entonces Cristina actualmente Eulalia ¿dónde se encuentra? ¿se encuentra en uno de esos tanques de hidrógeno líquido? son unas cápsulas de acero inoxidable bastante grandes donde caben cuatro cuerpos muy altas muy grandes muy altas y están a 136 grados centígrados y la verdad que ellos siempre lo están tienen unas como unas computadoras y siempre están mirando y siempre están mirando también miran el oxígeno miran cómo están todos la verdad es que los tienen muy bien cuidados es una maravilla y Eulalia su hija está ahí y usted cree que la ciencia que está avanzando de una forma que es increíble llegará un momento en el que pudiéramos recuperar no sé si la palabra recuperar es resucitar no sé utilizar la palabra concreta bueno ellos dicen animación pero bueno cualquier palabra que vuelva a la vida es buena para darle el calificativo si yo si es que si no creyera ya no lo había criogenizado yo sé que creo y usted que ha soñado respecto a su hija imagino que ha visualizado en sueños en esperanzas que llegará un día un momento que pase que yo sí yo verdaderamente creo firmemente en que en que la voy a recuperar pero creo que los hombres vamos a hacer grandes cosas la pregunta ya no sé si sobra Eulalia pero por ejemplo usted imagino que habrá pensado en el mismo proceso para usted en el futuro nosotros todos todas mi familia somos miembros de ALCO ser miembro de ALCO ¿qué significa Eulalia? que usted digamos diga algún acuerdo con esa empresa norteamericana para que cuando se produzca esa muerte cerebral le ocurra como a su hija claro como si fueras miembro de cualquier otra sociedad tú pagas una cuota ridícula porque la verdad que es ridícula lo que se paga al año para sostener porque no es lucrativa es una empresa que no es lucrativa y la verdad que se paga muy poco es como un seguro te haces un seguro con una casa de seguro y reserva su sitio digamos para el futuro en ese lugar exactamente exactamente y cuando ves que ya por eso hombre si te mueves de repente no lo sé porque aquí lo que están viendo es hacer esta asociación que quieren hacer los mingorantes y a lo mejor nos iría muy bien porque en Inglaterra hay una pues hoy gracias a su testimonio Eulalia hemos conocido un poco más de esa historia que nos intrigaba también la historia de su hija de Cristina que ahora mismo físicamente claro estará igual es decir estará en el mismo momento en sus 21 años tenía 21 años recién cumplido hace un mes que los había cumplido o sea que físicamente si ahora pudiéramos ver una fotografía de Cristina se mantendría exactamente igual claro al estar congelados pues ahí la vida se para se para hasta que llegue el momento de reanudarla otra vez Eulalia pues mil gracias por atendernos de verdad y le voy a decir una palabra que creo que concentra todo que es muchísima suerte Iker muchísimas gracias estoy a vuestra disposición cuando queráis hablar conmigo y suerte para todos gracias para todos los humanos gracias Iker buenas noches la otra realidad milenio 3 en la ser bueno realmente impactante cuando menos una historia de amor y de cariño llevada a las últimas consecuencias intentando desafiar un proceso que parece lógico y que bueno en un día como hoy excepto en un día como hoy el que va a empezar hoy o el que ha empezado ya hace una hora y 47 minutos parece que dejamos siempre de lado somos una sociedad que ha negado la muerte y que bueno la ciencia y la tecnología parece que nos presta algunos mimbres habrá mucho que hablar para intentar eso amanecer a otra vida hablaba nuestra buena amiga Eulalia que le agradecemos de nuevo su testimonio porque se emocionaba la mujer y es normal el único caso de españoles en uno de esos depósitos de alcohol esperando otra oportunidad nos hablaba de los Mingorance y Luis Mingorance está aquí con nosotros el expresidente de la asociación española de criogenización todo un valiente es médico traumatólogo cirujano y perito judicial y nosotros le damos las buenas noches don Luis buenas noches ¿cómo se te queda a ti el cuerpo permíteme que de usted ¿cómo se te queda el cuerpo al escuchar lo he escuchado muchas veces porque es un caso de conocer mejor que nadie la historia de esta mujer ¿es probable que esta chica esté ahí ahora mismo en ese depósito de hidrógeno líquido y esté como si fuera una fotografía del pasado o no es exactamente así? bueno vamos a ver primero has dicho hidrógeno no es hidrógeno es hidrógeno hidrógeno bueno estar está o sea tener absoluta certeza que estar está igual que cuando ha dicho Dali que hablaba de su hija Cristina como si fuera un único caso eso probablemente no sea todo cierto o sea ha habido varios y hay varias empresas de criogenización en Estados Unidos y en Inglaterra y puede ser que haya algunos españoles yo no puedo darte nombres porque estas cosas pero van con un secretismo tremendo imagino ¿no? sí entonces había alguna otra compañía como Trastain en fin ha habido varias no hay que descartar que hubiera algún otro tener en cuenta que una persona que por supuesto va a hacer esto tiene unos medios económicos importantes entonces muy probablemente su estatus social no le va a permitir decirlo entonces puede ser callados pero vamos ese no es el tema que nos importa esta noche yo pienso que lo importante es que la gente conozca exactamente qué posibilidades tiene un ser humano en un determinado momento en que ha muerto entendiendo que la muerte no es un concepto que se pueda definir tan fácilmente puesto que hay una muerte legal hay una muerte clínica y hay una muerte biológica ¿podríamos diferenciar Luis si es posible brevemente para que la gente nos entienda qué diferentes muertes hay en esos aspectos? sí por supuesto vamos a ello muerte legal sería como su propio nombre indica cuando el médico de la unidad de cuidados intensivos o el reanimador etcétera etcétera que firma el certificado de función en ese momento esta persona ha muerto legalmente la muerte clínica sería cuando sus parámetros digamos el electroencefalograma por supuesto el corazón parado pulmones parados y el electroencefalograma se para también queda lo que se ve tanto en las películas esa línea plana entonces sería la muerte clínica pero ¿por qué vamos a diferenciar la muerte legal de la muerte clínica? pues te voy a poner un ejemplo muy práctico para luego hablar de la muerte biológica imagínate un cuerpo que va a ser donante de órganos esos órganos hay que mantenerlos en vida esos órganos tienen que estar preparados para poder usar para ser trasplantados para otra persona por lo tanto están vivos si están vivos quiere decir que clínicamente puede la persona estar ser declarada muerta sin embargo biológicamente tener vida en esos órganos correcto entonces ¿qué es lo que hay que pensar para definir o tratar de explicar ese tránsito tan extraño curioso misterioso y maravilloso a la vez? pues digamos que se conserva la estructura sería la palabra clave como está tan de moda el tema de los ordenadores yo te diría que es como el ordenador que se desenchufa pero el ordenador todavía tendría capacidades todavía tendría su estructura ¿y por qué se desenchufa en última instancia esas células de nuestro cuerpo? digamos porque su metabolismo su capacidad energética su capacidad de captar los alimentos etc. para convertirlos en actividad energética mediante el metabolismo pues ese matiz se acaba se agota digamos de alguna forma y entonces esa célula pierde esa capacidad de metabolizarse su metabolismo se para y claro va a larguides tienda hasta que muere pero su estructura ojo al dato su estructura está íntegra si nosotros logramos que esa estructura no se deteriore digamos que no aparezca la putrefacción que sería la muerte biológica ¿por qué no intentar ponerla otra vez en marcha? bien eso empezó aproximadamente en el año 1965 con un profesor que se llama profesor Etinger y este hombre pensó que si pudiéramos conservar claro evidentemente lo que se conocía entonces el hielo el frío si pudiéramos conservar en frío esos órganos pues ¿por qué no se podrían recuperar? inmediatamente nos tiene que cañar a la cabeza que hay embriones congelados congelados y vuelven a la vida no en meses sino incluso en años de estar congelados y se desarrolla un ser humano completo pues él pensó si logramos conservar esas estructuras de esa persona que legalmente está muerta y clínicamente también pero las conservamos para luego intentar recuperarla pues la mantenemos francamente es interesante y como decimos se abre un abanico amplísimo amplísimo en torno al misterio de la criogenización porque incluso en Alcor esas personas declaradas muertas son pacientes pueden volver a la vida están presentes todavía y piensan que van a poder ser recuperados vamos a hablar de muchas más cosas tenemos también aquí a otro buen amigo a don Andrés Albarrán él es secretario de la Asociación Españera de Criogenización y es empresario además me han contado que se ha comprado un piso muy cerca de Alcor de este lugar casi casi misterioso ¿no? que vamos a conocer y a visitar hoy Andrés una cosa importante ¿cómo decidís montar la historia de la Asociación Española de Criogenización? ¿por qué? ¿por qué de repente os lancéis esta aventura que parece que está como tan tan lista ¿no? hay cierta oscuridad mucha gente cuando tocábamos el tema decían bueno son cosas de ficción como personas tú eres empresario tú Luis eres cirujano y perito judicial ¿cómo os metéis? ¿por qué os da la idea de meteros en esta historia de la criogenización y fundar en España esta asociación? sí porque pretendemos hacer como una sucursal de Alcor aquí y esa fue la razón que nos llevó a organizar esta asociación pero ¿creéis que en España o no creéis os habéis encontrado con más problemas? me da la impresión de que a nivel legal todo lo que sea tocar el tema de la muerte y mantener esos cuerpos en hibernación en suspensión como queréis llamarle acarrea un sinfín de problemas sí, mayúsculo tenemos muchas dificultades porque las leyes actuales están con unas limitaciones tremendas y no se puede hacer nada aquí en España con esas leyes habría que modificarlas estamos recurriendo a altas autoridades de sanidad para que se pueda modificar la ley y podamos hacer esa sucursal que preveíamos de Alcor aquí es decir perdón Andrés que no solamente es eso sino que tenemos incluso el problema de traslado ¿traslado de los cuerpos? traslado de los cuerpos es decir si tú quieres sacar un cuerpo de España porque aquí no hay instalaciones para hacerlo por ahora eso quiere decir que tienes que prepararlo según dice la ley para ese traslado lo cual están hablando de embalsamiento lo cual están hablando de destrucción de los tejidos y los órganos etcétera etcétera aquí el gran problema y viene la misma que con las preguntas de los oyentes el gran problema principal parece ser que la congelación hibernación creosganización sí que puede provocar determinados daños estructurales que luego es decir nadie nos puede asegurar que esos cuerpos van a ser bien resucitados que la ciencia va a poder hacerlos por lo tanto quien se mete en esta aventura puede tener esa esperanza que nos parece muy interesante pero no sabe exactamente que en el momento vamos a tratar de ampliar un poco el tema cuando tú congelas vamos a seguir utilizando esa palabra a una persona no lo haces así como decía meterlo en un filete como decía la ley en el congelado no hay unas instancias que se llaman crioprotectores vamos a tratar de explicarlo a la gente que en este momento nos estaban oyendo un taxista por ejemplo nos está oyendo él sabe perfectamente que su rayador del coche cuando le echa glicerina el agua no se congela bien nosotros estamos fundamentalmente hechos de agua muchos de los crioprotectores se basan en la glicerina otros en el limitusofósilo etcétera hay muchos y se están estudiando cada vez más entonces estos crioprotectores lo que van a hacer es evitar que aparezcan esos cristalitos de hielo en las células que hacen volvemos a lo principal y fundamental del tema que rompe las estructuras ¿cómo evitamos que se rompan las estructuras celulares? con ese tipo de vamos con algunas preguntas rápidas Katia o lo que piensa la gente en estos momentos del programa que dicen ¿qué opinan? pues por ejemplo hay una chica de Santander que se hace una pregunta que a mí la verdad personalmente me interesa bastante si es posible recuperar el cuerpo sería con todas sus funciones memoria recuerdos sentimientos creo que es un tema bueno para la hora que nos queda ¿no? vamos a hablar de la memoria estamos hablando de seres humanos no estamos hablando de personas que se utiliza su cuerpo para trasplante lo he dicho al principio lo que se trata no es de conseguir una persona que sirva su cuerpo para trasplante una persona que conserve toda su integridad como ser humano eso quiere decir que se supone que se va a recuperar totalmente la funcionalidad del cerebro ¿qué ocurre? lo que ocurre es que hay que tratar de evitar que aparezcan esos cristalitos pero es que hay un tema que hay que ligar con esto seguimos con lo mejor Luis con alguna pregunta porque si no voy a terminar con esto rápidamente la nanotecnología sería la clave para explicar lo que esta señorita preguntó y vamos a hablar una segunda hora si te parece de esos microrobots microtecnologías que parece que pueden curar el cuerpo por dentro a nivel muy mínimo muchas preguntas sobre esa división del alma y el cuerpo si el alma se congela ¿no se congela? ¿gente más a favor de congelarse o no? por ejemplo Dani de Santander si por favor quiero saber cuánto cuesta eso porque me apunto ya me acabo de poner muy contento con esta idea un beso Dani de Santander si os parece compañeros luego en la segunda hora vamos tomando nota de toda una pregunta a la gente para ir comentando luego ideas por ejemplo habría que criogenizar a gente relevante de la ciencia para que puedan seguir investigando caramba otras preguntas la empresa esta que se dedica a criogenizar ¿tiene relaciones semejantes con los raelianos? no nada que ver con ese secta se refieren que hablaban de clonación también se pregunta Marta de Orense si nadie piensa en lo que sentirá el resucitado al encontrarse fuera de su ambiente de su tiempo al despertar si su familia ya no vive en unas dos frases muy rápidas hay personas que ya están pensando en congelarse con toda su familia ya se acabó el problema pero eso no sería todo bien eso me dice el oyente que se congelaría con toda su familia por ejemplo José Luis de Salamanca ¿qué pensaría un hijo si despertara a los 70 años y viera que su familia ya no vive a su lado? pues que los congeles con ellos no, no, mira si es que hay una cosa la capacidad de adaptación del cerebro humano a circunstancias nuevas es tan impresionante y es tan maravilloso nuestro cerebro que posiblemente estaría eso y a muchísimas más pero fíjalo si es curioso Luis, Andrés que estamos hablando y vamos a hablar mucho en la segunda parte de casi casi viajes en el tiempo imaginaros que nos congelamos aquí o nos criogenizamos y la ciencia es posible que nos recupere pero dentro de dos siglos nos encontraríamos con un viaje absolutamente en el tiempo que continúen enviando mensajes al 7640 palabras clave milenio espacio y el texto que quieran poner 7640 el coste del mensaje es 0,60 céntimos de euro masiva por cierto por cierto que nos hablaban de un libro nos preguntaban vamos a sortear entre los amigos la segunda hora seguimos ahora ese libro clásico polémico de Raymond Moody vida después de la vida ¿te parece? la muerte editado por editorial DAS milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER ya estamos aquí de nuevo después de los compañeros de los servicios informativos y abriendo como decimos esta noche de difuntos ya el abanico de esperanzas de contradicciones de un mundo absolutamente todavía sin explorar como es el de la criogenización dentro de un instante vamos a tener a uno de los directores de Alcor en conexión hablaremos unos minutos con él nos contará también como está ahora mismo todo ese lugar esa especie de cementerio helado dicen algunos lo llaman algunos así donde están los cuerpos en esa suspensión de nitrógeno y no de hidrógeno como yo decía en un principio hemos preguntado por supuesto a médicos que se encuentran vamos a llamarlo así o ellos creen que todavía es demasiado pronto para hablar de estos temas pero sin embargo abren también el abanico del misterio escuchad si no lo que nos confesaba el profesor Bandrés Fernando Bandrés él es profesor de medicina legal y de toxicología de la Universidad Complutense y escuchad lo que nos decía cuando lo decíamos nosotros criogenización bueno lo cierto es que eso podía ser ciencia ficción hace unos años hoy en día ya es un hecho constatable en diferentes países y que ha aflorado ha puesto de manifiesto conceptos tan complejos para el hombre como es la definición de la muerte y los aspectos de futuro que el hombre espera también la aflora otra vez la idea de inmortalidad que a lo largo de la historia el hombre ha querido expresar con diferentes técnicas quedarse aquí o poder volver otra vez aquí es verdad que esos temores y esas ansias y angustias pues han vuelto a aflorar en los últimos años con tecnologías mucho más modernas es verdad que desde un punto de vista técnico estamos delante de una serie de posibilidades hace 30 años nadie podía aceptar que el ser humano se conociera es verdad también es cierto que hay que entender las limitaciones la congelación de embriones la congelación de células o la congelación de óvulos con tecnología muy elevada como la que se hace hoy yo creo en mi opinión ya muy personal si se despertó la materia pero entiendo que por otras consideraciones no podemos extrapolarlo a la complejidad del cuerpo humano puesto que el problema que se nos plantea no es tanto de mantenimiento de las estructuras que en gran medida es posible sino de que luego vuelvan a funcionar o puedan funcionar en el mismo orden por ejemplo las proteínas son congelables pero muchas de esas proteínas cuando se descongelan han perdido su función su estructura espacial por lo tanto estamos delante de un misterio eso es un elemento importante que hay que considerar para ser prudente a la de establecer las limitaciones que esto tiene que queda mucho recorrido por hacer y tanto que es un auténtico misterio por eso estábamos aquí hablando con el presidente y el secretario de la asociación española de criogenización la primera la pionera siempre gente que está en vanguardia que se adelanta un poco al tiempo e intenta establecer en España los primeros estudios de este tipo sin embargo estamos recibiendo constantemente preguntas a ese 7640 palabra milenio espacio muchos nos preguntáis sobre todo por qué pasaría después de esa resurrección y también preguntáis muchos y yo también me lo pregunto y veremos si lo resolvemos o no como si tenemos noticias de corazones congelados que luego vuelven a activarse miembros y órganos incluso animales luego hablaremos de algunos experimentos con animales que han sido descongelados tenía por aquí apuntes Carmen si no recuerdo del profesor Suda en la universidad japonesa de Kobe que había bueno revivido a un perro 203 días después a 20 bajo cero ni más ni menos casos sorprendentes Paco desde Ceo ya nos preguntaba eso si la creogenización es también un proceso viable para mascotas y animales de compañía parece que sí parece que es algo que compartimos con los amigos los animales pero también la creogenización y ahora vamos a hablar con nuestros amigos Andrés Albarram y Luis Mingorance puede dar lugar a polémicas vamos a ver por ejemplo lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos es una historia alucinante tiene que ver con uno de los grandes mitos del béisbol Ted Williams y parece ser que bueno le han creogenizado pero a la fuerza para luego intentar vender su ADN algo digno de la ciencia ficción total vamos a escucharlo y si queréis ahora opinamos nos informa desde Estados Unidos Javier Del Piro Buenas noches casi un año y medio después de su muerte nadie sabe si la estrella del béisbol Ted Williams era consciente de que sus restos mortales acabarían en un oscuro laboratorio de Arizona con la cabeza separada del cuerpo y sus venas llenas de líquido anticongelante el 5 de julio del año pasado la hija del deportista que preparaba la ceremonia de cremación de su padre a los dos días de su muerte recibió una llamada del abogado de su hermano le comunicaron que Ted Williams por decisión de algunos miembros de la familia y supuestamente por decisión propia iba a ser criogenizado la hija Bobby Joe todavía lucha en la batalla legal para sacar a su padre del contenedor de nitrógeno líquido e incinerar su cadáver es posible que no lo consiga nunca porque sacar un cuerpo de una urna de criogenización es legalmente más complicado que por ejemplo apagar un respirador artificial de alguien que lleve años en coma cerebral en los laboratorios criogénicos Alcor Ted Williams no es un cadáver es un paciente paciente A1949 y Ted Williams no está muerto está en estado de suspensión él nunca pidió ser congelado fue su hijo el que dio la orden 6 horas después de su muerte supuestamente por deseo de su padre la otra hija asegura que su padre nunca mencionó ese deseo al contrario insistía que quería ser incinerado los expertos aseguran que este caso es un consejo para todos hay que establecer claramente en el testamento lo que uno desea que ocurra con su cuerpo después de muerto como hicieron los pacientes criogenizados de los laboratorios Alcor que tiene en sus estanterías 18 cuerpos y 43 cabezas me decía Katia por el micrófono interno que esto parece Minority Report pero en versión real absolutamente estamos hablando con como hablamos antes profesores de medicina aquí hablamos con médicos estamos viendo una realidad que es pura ciencia y que es pura ficción al mismo tiempo pero que nos parece francamente apasionante si queríamos todavía hacer un más difícil todavía resulta que esta historia de Ted Williams que ahora mismo está criogenizado fue profetizada por un libro un libro publicado antes de este suceso resulta que que adivinaba que ese Ted Williams iba a ser criogenizado algo que a ella nos parece increíble que en Estados Unidos ha provocado un gran revuelo es la publicación de ese libro Carmen cuéntanos un poco rápidamente si el libro se llama Proyecto Samuel Samuel es el segundo nombre de Ted Williams y era una novela que se basaba en su historia pero el autor Jack Polidoro pues se adelantó al tiempo como ha pasado con otros autores como con Julio Verne con Julio Verne de la actualidad que luego esas cosas han sucedido en el futuro pues decía que este hombre en la novela iba a ser clonado y incluso hay unas palabras del autor de Jack Polidoro que dice debo tener facultades de percepción extrasensorial siempre supuse que Ted sería sepultado en Florida no tenía ni idea de que su hijo estuviera planeando algo así él escribió algo eligió una celebridad del béisbol inventó una novela con los primeros datos que hablaban de criogenización y de repente dos años después va y ocurre aunque sea la fuerza dentro de nada vamos a conectar con uno de los directores de Alcor y antes volvemos por supuesto con los presidentes el presidente y el secretario de esa entidad española de criogenización que está activa pero que como nos ha contado antes Andrés Albarrar claro hay muchos problemas legales estamos hablando de cuerpos de cuerpos muertos una cosa importante Luis Mingorance cirujano y terito judicial y que desde luego sabe mucho del cuerpo humano el proceso puede ser distinto parece que nos dicen que unos criogenizan solo la cabeza y otros el cuerpo entero sinceramente lo de la cabeza solo no lo entendemos bueno pues no es tan difícil de comprender vamos a ver imagínate que una persona por ahorrar dinero es la verdad decide coger solamente la cabeza pero como hoy día sabes que se puede clonar un ser humano solamente con una célula tiene todo una cabeza para poder sacar el día de mañana un cuerpo completo de esas células ya tiene su cuerpo o sea hablamos ya de conjuntar criogenización con tecnología genética que hace nada absolutamente con tecnología genética por un lado y por otro quiero que tarde o temprano toquemos el tema de la nanotecnología creo que es la base fundamental para que incluso los médicos que nos estén escuchando no piensen ¿pero de qué está hablando este buen hombre? hay que saber entender qué es la nanotecnología y qué puede dar de sí la nanotecnología en el futuro por supuesto y cada vez más esa microcirugía que nos vas a explicar Luis de esa especie de pequeños computadores que son capaces de hacer microoperaciones dentro de nuestro cuerpo no queremos hacerle perder mucho tiempo solo unos minutos porque nos oye desde Oregón el compañero el buen amigo uno de los directores de Alcor una de las personas que realmente vive día a día con esta historia que nos parece ciencia ficción pero que es rotundamente real es Carlos Mondragón Carlos buenas noches buenas noches Carlos tú como uno de los directores de Alcor bueno en España no se habla mucho de este tema si no es por gente como Luis o como Andrés que están aquí nos podrías describir brevemente cómo es Alcor para que la gente a través de las ondas se imagine un poco es una instalación donde hay unos laboratorios y luego aparte están estas cápsulas son varias cápsulas para varias personas o individuales cuéntanos un poco cómo es la imagen de Alcor por favor bueno las cápsulas son hechas de hierro dentro de la cápsula hay varios pacientes mencionados en nitrógeno líquido en nitrógeno líquido ¿cuántos cuerpos hay hoy en día en Alcor? porque las cifras varían mucho nuestro corresponsal Javier del Pino creo que tenía datos más antiguos pero creo que son bastantes más ¿cuánta gente hay ahora mismo en ese depósito? ahora hay 58 58 cuerpos o también hay gente que ha donado solamente la cabeza en total cuerpos y personas que solamente han conservado sus cabezas y Carlos una cosa que nos pregunta muchísima gente a través de ese móvil que tenemos activo el 7640 Milenio y Espacio nos dicen por ejemplo ¿es muy duro muy costoso el mantenimiento de esto? o sea los médicos que estáis ahí Carlos hay que estar muy pendiente ¿necesitan o requieren muchos cuidados estos cuerpos? ¿hay que cambiarles los líquidos las sustancias? ¿es muy complicado? no es muy sencillo es una tecnología muy establecida muy vieja ahora hasta se puede decir una tecnología antigua tecnología antigua ¿a qué temperatura tienen que estar los cuerpos Carlos? en el nitrógeno líquido existe en una temperatura de 199 perdón 179 grados bajo cero bajo cero el único caso digamos hemos hablado con la madre de esta muchacha un caso que nos ha impresionado muchísimo Cristina Comos es el único caso español que recordamos era una persona joven 21 años ¿la gente que tenéis en Alcor es gente de una edad determinada? ¿hay jóvenes y mayores? ¿hay de todo? sí hay de todos ¿la mayoría han ido por accidentes o porque han hecho algún seguro con vosotros ya? sí la mayoría han sido miembros de Alcor que han hecho estos arreglos con anticipación y por último Carlos la gente cuando llega a un acuerdo con los laboratorios con el centro Alcor se compromete ¿os comprometéis con ellos a mantener ese cuerpo con vida o en suspensión mejor dicho ¿hasta cuándo? ¿hasta qué tiempo? indefinidamente hasta que llegue alguna tecnología para repararlos este es un experimento nada más un experimento hay mucha gente como es lógico que nos están venga a preguntar por la cuantía económica de todo esto a día de hoy Carlos lo que tú puedas decir ¿cuánto cuesta si alguien quisiera donar su cuerpo digamos para la posible criogenización? ¿cuánto le puede costar a alguien por ejemplo desde España o un norteamericano en dólares o en euros como quieras a día de hoy año 2003 la criogenización y el mantenimiento Carlos? bueno en dólares que son semejantes al euro son 120.000 dólares para suspensión de un cuerpo entero y la mayoría de la gente paga esto con un seguro de vida así que cualquier persona puede alcanzarlo claro que son unos 20 millones de pesetas más o menos ¿no? redondeando es muy curioso y la gente lo que hace es pagar a plazos digamos ¿es cierto que hay casos de familias enteras Carlos? ¿familias enteras que se han abonado? sí, sí familias enteras y tú te vas a imagino que igual la pregunta es lógica pero tú te vas a cronizar estás convencido ¿no? convencido no este es un experimento no sé si tendrá resultado bueno o no pero para mí vale la pena porque nadie quiere ser crionizado es la segunda más peor cosa que te puede ocurrir a un ser humano lo peor es morirse y dejarse enterado al menos parece ser que ahí tienes esa cierta esperanza ¿no? exactamente Carlos pues muchísimas gracias por atender al milenio 3 desde allí desde Estados Unidos y esperamos un día ojalá poder ver todo eso y bueno tiene que ser realmente impresionante y nada suerte con vuestra labor muchas gracias de nada adiós uno de los grandes mitos Carmen uno de los grandes mitos que Carlos decía que no que no está en Alcor era la célebre historia de Walt Disney ¿no? y nos están preguntando mucho a través de ese 7640 ya sabéis palabra clave milenio espacio y el texto que vosotros queráis precisamente por esa leyenda una leyenda urbana que Walt Disney esté criogenizado tienes ahí el parte de defunción te lo he visto pues sí el parte de defunción lo tengo pero es más yo he conseguido ver el parte de que le quemaron de una persona incinerada es más su hija Diana Disney aseguró que todo esto es un mito es un rumor que su padre no ha sido congelado y que duda incluso que hubiera escuchado nada sobre la criogenización al parecer este mito se forma porque él muere él muere tenía un cáncer de pulmón fallece y hasta varios días después de que se produzca el funeral no se da la noticia de su muerte entonces la gente empieza a elucubrar que Walt Disney puede estar criogenizado pero por el momento ninguna de las asociaciones de criogenización han afirmado que el cuerpo de Walt Disney esté allí Andrés tú sonreías cuando le preguntaba yo a Carlos Mondragón uno de los directores de Alcor si él se iba a criogenizar tú lo tienes bastante claro tú has estado allí tú quizás lo puedes contar porque él claro tenía ciertas dificultades con el castellano oye es muy impresionante Andrés entrar en Alcor y ver aquellas mesas aquellas cápsulas ¿cómo son? cuéntanos un poco sí es impresionante hay una mesa donde se preparan los cuerpos y se preparan por órganos se van preparando no se prepara el cuerpo entero sino por órganos el corazón el estómago etcétera lo preparan todo y se tardan es laborioso como decía como decía Dali es laborioso hasta que entra en el cilindro la gente tiene una idea Andrés de que llega el cuerpo y se mete directamente en esa inmersión y no no es así no es por órganos van preparando órgano por órgano hasta que lo completan el cuerpo cuando ya lo introducen en el cilindro está en pleno desierto este lugar está en pleno desierto de Dizona sí está retirado es pleno desierto es retirado de una población que se llama Fénix Fénix y las cápsulas los cilindros lo que sea esto como decía el de hierro con esa sustancia adentro hay que perdón te voy a aclarar una cosa los cilindros imagínate como un termo un termo muy grande o sea no solamente es una pared solo no es como un termo y varios acoplados digámoslo así para esto es conjunto para conjunto no son individuales lo que pasa es que el nitrógeno líquido digamos tiene una serie de propiedades que físicamente tienes que prepararlos para que tú te hagas una idea es como un termo de doble de doble capa y con nitrógeno líquido en su interior y la conservación es muy sencilla se va añadiendo el nitrógeno que se tiene los cuerpos se ponen boca abajo en el cilindro está boca abajo y luego tienes un monitor que está marcando cómo está ese cuerpo en todo momento y están vigilando cómo funciona todo lo que está dentro del cilindro pero el coste de mantenimiento entonces aunque solo sea a nivel visual de médicos que estén allí es costoso porque tiene que haber gente una pregunta por ejemplo y cualquiera puede responderme si esa empresa que se compromete a ese contrato indefinido va a la quiebra verás ellos hacen una especie de como capitalizaciones y si tú imagínate que entregas unos millones de pesetas unos millones de euros y lo que renta ese dinero que tú entregas es lo que sirve para mantener todos esos cuerpos y lo que muchos nos están preguntando Carmen es que pensar esa persona pongámonos un poco ya un paso más allá de la ciencia si de repente vemos que la ciencia hace ya maravillas que antes serían dignas de la hoguera de repente ese hombre despierta resucita dentro de 100 años no tendría ningún contacto familiar con el resto de la tierra y sería otro mundo como son nuestros oyentes que incluso Iván Rodríguez de las Palmas de Gran Canaria nos dice tengo un familiar crionizado él vivía en USA era adinerado y le gustaba mucho la vida y por una enfermedad murió él era canario recuerda lo que te decía perfectamente Luis perfectamente debería de decirlo que curioso que curioso en muchos casos que no quieren claro porque imagino que todavía esto tiene una mala prensa tremenda a mí se pone la carne de gallina pero vemos que claro se pueden acusar de salado hablar de salado claro pero y eso es importante ver también qué clase de trabas me imagino a nivel científico a mí recibido imagino que tú Luis habrás tenido más de una presión más de un vamos a decirlo así descalificación por meterte en unos campos que son resbaladizos desde luego novedosos novedosos que les escuchemos por ejemplo muy brevemente lo que opina la iglesia vamos a llamarlo así por ello claro estamos en 1 de noviembre estamos todos juntos y además creo que disfrutando aprendiendo todos de vosotros imagínate una persona que está en coma permanente entonces la iglesia sabe que hay personas que han estado en coma durante mucho mucho tiempo después ya preguntan en mi pregunta ¿qué? ¿y dónde está su alma? le preguntamos a don Manuel Robles compañero que ha intervenido varias veces en el programa periodista y sacerdote muchos años en el archivo vaticano y le dijimos como al médico Vandrés le dijimos criogenización resurrección científica se está realizando por lo menos se está efectuando ya veremos qué pasa esto no contradice a las sagradas escrituras esto pone en peligro toda la lógica dimensión de lo que conocemos bueno vamos a ver qué nos contestaba el destino es morir pero diríamos que el volver otra vez vamos a poner entre comillas a resucitar pues eso en definitiva no está en manos del hombre científicamente no puedo decir todo lo que se ha podido avanzar porque quizá pues hay alguna cosa que a lo mejor hay algún dato pero yo creo que científicamente no es fácil en este momento decir nada nuevo es decir que la separación del alma y del cuerpo por utilizar una terminología no depende del hombre y cuando se da pues por a veces un accidente por una enfermedad etcétera esa separación del alma y del cuerpo no está en manos del hombre volverla otra vez a recuperar y menos creo que tampoco creo que sea en manos ciencia es decir que desde el punto de vista filosófico desde el punto de vista teológico desde el punto de vista diríamos de la revelación lo que lo que dice la revelación sobre el destino del hombre es que el hombre tiene que morir que el volver a la vida llamaremos resurrección llamaremos volver a recuperar la vida que uno tenía antes pues eso pues no está en manos del hombre la otra realidad fenómenos extraños milenio 3 en la fe la otra realidad nunca mejor dicho estamos dando pasos en torno a un mundo que intuimos que está ahí la ciencia nos sorprende día a día nos estáis preguntando muchos que pasa con un cuerpo físicamente si por ejemplo nos morimos hemos contratado con álcool o con una de esas compañías nuestra criogenización vamos a hacer un viaje ahora mismo descriptivo de que hacen con nuestro cuerpo Luis Mingorance tú que tanto tiempo has estado entre cuerpos ejerciendo la cirugía que hacen con nuestro cuerpo como lo tratan pongamos hacemos si te parece el viaje fallecemos y hemos tenido bueno la oportunidad de hacer ese seguro y nos llevan a álcool ¿qué pasa con nuestro cuerpo? bueno bien el primer paso como es natural es que legalmente esté muerto vamos a suponer que los médicos de la UBI de la UCI dicen que ya está muerto inmediatamente se le rodea de hielo seco clásica nieve carbónica se le inyectan anticoagulantes antibióticos y bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio digamos productos como el neumodipine en fin una serie de protectores y se le pone como si se fuera a hacer un trasplante cardíaco vamos a decirlo para que entiendan nuestros oyentes o sea se le prepara como si fuera a sufrir un trasplante cardíaco eso quiere decir que se le pone una bomba de perfusión extracorpórea se le pone refinación artificial y se le va bajando mediante esta bomba y los líquidos que se le inyecta la temperatura aproximadamente hasta 15 grados sobre cero hemos llegado ya a los 15 grados sobre cero habrán pasado 3, 4, 6 horas y se le empiezan ya a inyectar en esa bomba de perfusión las sangres y los crioprotectores alcohol utiliza el TPS el dimetil sulfósito y otros pero hoy día hay realmente crioprotectores muchísimo más modernos posiblemente ellos ya están aplicando poco a poco tecnología más moderna de crioprotectores se ponen los crioprotectores se sigue bajando la temperatura y aproximadamente a las 42 48 horas se le pone en un baño de aceite de silicona y se le logra bajar a 78 grados bajo cero es la segunda gran bajada digamos la segunda gran bajada hasta los 78 grados bajo cero en ese momento habrían pasado aproximadamente unas 75 o 60 horas y ya se le va rodeando de unas bolsas especiales que se le llenan poco a poco de nitrógeno líquido cuando ya están introducidos en esas bolsas se supone que el nitrógeno líquido en contacto directo con la piel va a hacer daño por lo tanto se protege y cuando ya están en esas bolsas se le va a introducir de nitrógeno líquido y se le pone boca abajo tú dirás que por qué boca abajo la explicación es muy sencilla si hubiera una fuga de nitrógeno conservaríamos la cabeza que es la parte más importante bien ya está en el tanque de nitrógeno líquido y empieza una especie de control de que el tanque está en perfecto estado de funcionamiento imaginemos que pasan los años y alguien logra desarrollar la nanotecnología que si quieres ahora cortamos un poco y explicamos un poco qué es la nanotecnología pero en el fondo es la creación de micromáquinas para tratamientos ya no solamente a nivel tisular de tejidos sino a nivel celular incluso algunos hablan ya de nanotecnología a nivel atómico es decir para que todo el mundo nos entienda pequeñas partículas robóticas vamos a llamarlo así que podrían ser introducidas dentro del cuerpo y que repararían zonas del cuerpo ¿no? esto te explico por ejemplo primero se empezaron a hablar con maquinitas que consiguieron a nivel de micrómetros eso quiere decir una millonésima parte del metro actualmente la corporación genes y otros ya han conseguido máquinas a nivel de nanómetros por eso se llama nanotecnología que son mil veces más pequeños que son increíble más máquinas que tienen una inteligencia máquina son programados pero que ahora imaginemos cómo va disminuyendo el tamaño de las computadoras pues imagínate eso todavía más 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 y todo ¿qué ocurre? pues que de alguna forma intentan reparar esos daños que haya podido sufrir el organismo que han tratado de despertar ¿de qué estamos hablando? 50 años 100 años 500 pues no se sabe pero lo que es casi seguro es que la persona que se ha incinerado la persona que se ha enterrado no va a tener esa posibilidad estamos aprendiendo muchas cosas a qué pasos va la ciencia la medicina una parte millonésima de metro una computadora que puede ser programada y que puede viajar pues no sé al extremo de una vena y arreglarnos esa parte yo por supuesto os dais cuenta perfectamente soy un profano pero intento imaginarme lo que parece auténtica ficción repetimos hoy y es auténtica ciencia increíble los límites de la ciencia vamos a que se parece después de este viaje rápido por lo que es la criogenización con algunas preguntas de dientes gracias por ejemplo nos recomiendan libros hablando de la nanotecnología uno de ellos es nuevos dioses de Vázquez Piedoroa y el otro que se llama nuevos dioses perdón y otro es la nanotecnología de Michael Crichton claro que son nombres que pueden parecer pero luego lo explicamos ahí y queda perfectamente definido ejércitos de pequeños robots que pueden curar probablemente la criogenización cree que esos robots nos curarán y podrán resucitar a esos cuerpos un segundo nada solamente comentarte te imaginas que este ahora un chaval joven en su casa con otro chaval joven en su casa que uno le apetezca ser algún día biólogo y el otro ingeniero informático que estuviese oyendo estos animales yo es la única esperanza que tengo claro una buena unión ¿no? bueno también hay muchos dientes que nos preguntan si hay personas que han perdido la vida y son criogenizadas o también hay personas que una vez vivas deciden criogenizar muy interesante y ahora es una pregunta clave Andrés ¿hay posibilidades de eso? claro sería asesinato y también nos preguntan por la posibilidad de una persona que se suicida que si puede ser criogenizada uff si si puede ser pero lo prohíben las leyes tanto estas españolas como las de Estados Unidos prohibido terminantemente hay personas que quieren hacer eso que les cortan la vida antes no nos permiten la ley por ahí claro hablamos de una franja de tiempo donde hay que actuar que parece que es lo que nos queda claro que es muy rápida ¿no? porque tiene que ser esa muerte como explicábamos antes y actuar muy rápidamente si uno está casi casi vivo y se le creogeniza en el fondo se le está casi casi matando porque habría posibilidad de seguir vivo claro pero como está preparado para esa donación así es como se le conserva se le prepara a la persona la gente me está preguntando si lo hacen con ciertos órganos es que el cuerpo tiene que mantenerse igual otra cosa es pero yo hago cómo te reconstruir claro cómo funciona ese cuerpo ¿no? cómo funciona más preguntas bueno también nos piden que le preguntemos al código secreto de la biblia por triogenización si nos preguntan si se trata de un viaje al futuro de la búsqueda de la eterna juventud o simplemente de miedo a la muerte vosotros ¿con qué os quedáis? ¿esto tiene más de experimentación humana de miedo a la muerte en el fondo? es un experimento es un experimento ¿verdad? de todas formas habría que ponerse si en Julio Bernin lo hubiera soñado o igual él sí lo hubiera soñado ¿qué sería para ese cuerpo amanecer tantos años después? con un mundo completamente cambiado es un experimento que viene por el miedo a la muerte ¿y la gente que ¿ves más gente tendencia a que ellos lo harían? vamos a preguntarlo así de claro por ejemplo Antonio Martín de Camas de Sevilla se pregunta si existen ayudas de organismos internacionales para las familias humildes que quieran invernar a su ser querido aspecto un poco legal Andrés parece que ahí tenemos no hay al menos en España ninguna en España nada ¿en España cómo está en este momento? vosotros hacís una carta a la Asociación Española de Criogenización que hablabais e intentabais que por lo menos el muerto tenga derechos sobre su propio cuerpo muerto ¿no? vamos a decirlo así pero ¿cómo está en España? ¿se acepta? ¿no se acepta? ¿esto no se puede hacer? ¿hay que ir a Estados Unidos? en España está pendiente de que se modifique la ley lo hemos hecho saber a las altas autoridades sanitarias está en estudio ese tema y mientras tanto no nos permiten sacar ningún cuerpo en las condiciones que dice el doctor Vingorance que hay que sacarle igual que para hacer un trasplante entonces si algo pasará ahora lo más rápido sería irse allí a morir y que te atienda a morir irse allí a morir que curioso claro no es pegar el proceso que curioso Carmen ¿alguna pregunta más? mucha gente yo creo que tiene el miedo de ¿y si pasa algo? si pasa algo en esas instalaciones si en el futuro esto se declara ilegal entonces ¿qué pasa con los cuerpos? ¿qué harían con esos cuerpos? es mejor que este que este inciner claro partiendo de la incineración como el último claro para que luego queden los rotos de cuervos por ahí congelados en el desierto de Arizona que sepa nunca ha pasado nada en ninguno de estos laboratorios teóricamente cuando tú haces este contrato ellos se comprometan a no intentar despertarte hasta que la tecnología está lo suficientemente avanzada como que tengan unas esperanzas de éxito mira hay dos cuestiones legales suponiendo que todo saliera bien al ser reanimado ¿qué derechos o obligaciones tendrá la empresa y qué derechos el paciente? y la otra cuestión legal que nos preguntan es que ¿qué quiere decir esto de un experimento? si despiertas ¿no tendrás derecho a tu propia vida? ¿qué opináis en eso? ahora mismo claro está todavía no ha habido ningún caso práctico ¿no? no, no pero tienes derecho a todo además esta organización tiene previsto que tú tengas también algún medio económico para vivir después de que puedas venir todo eso está previsto también porque parte de eso es una pensión claro 120.000 dólares que nos contaba Carlos Mondragón se ingresan van generando intereses una parte de ella y ayuda ayuda a la investigación de crioprotectores aparte ¿te imaginas que te saquen adelante dentro de 50 años 100 o 200 años cuando tú has metido nada más que un millón o 100.000 euros en el banco? habrá dado unos grandes conferencias algo ¿no? desde luego pues no está mal claro que no tener un poco de aspecto positivo incluso darle un toque de humor a un tema que estoy seguro porque luego la gente estamos aquí tranquilamente seguro que la gente se lo toma también Luis hay que decirlo le puede afectar a mucha gente este tema que estamos tocando y es bueno también para personas que tengan una base religiosa profunda sobre todo y que tienen muchísimo muchísimo derecho a expresar y hay que tener respeto por ello por supuesto cuéntame Luis voy a comentar un tema muy importante sobre todo si me está oyendo algún científico ¿te han dado mucha caña? ¿te han dado mucha caña a ti? sí me han dado caña pero vamos no me importa porque yo también me he preparado para ello es que hay un experimento hecho sobre un ratón y el ratón recordamos es un mamífero superior al cual se le criogenizó y no estoy hablando de hibernar porque es un tema que no hemos tocado es una cena pero si da tiempo tocaríamos el tema de la hibernación que está relacionado pero vamos a seguir con el tema hay el caso de un ratón que fue criogenizado durante un montón de horas un montón de horas dicen que no está publicado que hubo uno que duró más de un mes y se le despertó pero ojo al tema cuando despertó recordaba perfectamente el laberinto por el que se le había hecho pasar para ver si cuando lo criogenizaban y lo volvían a despertar tenía sus capacidades de memoria conservadas perfectamente pues el ratón conservaba la memoria para recorrer perfectamente el laberinto y encontrar al Jesús o sea mantenía perfectamente su archivo digamos su viejo duro con la vida anterior que eso dio lugar a que en algunos sitios el tema de la criogenización se tomase un poco más en serio que curioso porque quizá el mayor miedo de la gente lo estamos comprobando Carmen es con el tema cerebral parece ser que del cerebro sabemos tampoco pero que sí que a los por lo que hemos leído a los 5 o 10 minutos parece que hay lesiones irreversibles o puede haber lesiones irreversibles después de ese proceso de muerte como por lo tanto podemos hacer para conservar ese cerebro es que nos parece muy difícil hablamos del caso de Cristina pero bueno ten en cuenta que yo siempre he dicho que es un experimento que es un experimento con un 0,00 muchos ceros pero al final hay uno pero que hay otro tema mira tú imagínate para que podamos transmitir la idea al público tú imagínate que si el ratón es capaz de conservar su memoria cuando es recuperado ¿por qué no puedes tú pensar que ocurra lo mismo en el ser humano? y te digo más se sabe que a los 3 minutos de que una persona ha dejado de respirar y por lo tanto no llega oxígeno a su cerebro no pasan de 5 minutos cuando su cerebro se queda en anoxia y prácticamente deja de volver a funcionar correctamente pero es que ocurren muchos casos que existen a la biografía mundial de chicos que han caído en Canadá a lagos que se les ha recuperado después de haber pasado muchos muchos minutos y tenía un electroencefarograma plano por supuesto para la calle para la respiratoria el chico estaba una apariencia total de cadáver pero como ellos tenían experiencia de algún caso que habían sacado adelante insistieron una y otra vez en la recuperación y lo sacaron adelante o sea que está muy claro que las definiciones del concepto de la muerte están muy inestables muy difícil definir el concepto de muerte y luego hay hay un montón de factores que rodean a la muerte que cambia muchísimo de unas personas y de países y de todo hay un caso incluso Luis recordamos verdad Carmen hace poco en un ambiente en un término religioso de misterios que tenían que ver con la religión hablábamos de un caso que por supuesto fue tomado por milagro Carmen en Argentina un niño ahogado que casi casi fue transportado a lo que eran las neveras de la morgue un niño de 9 años que fue declarado muerto después de permanecer 30 minutos bajo el agua en una piscina se le lleva al hospital los médicos le declaran muerto incluso por parte de la iglesia que investigó este milagro o supuesto milagro porque luego se ha visto que ha pasado con más gente que se ha podido revivir a más gente en las circunstancias incluso estuvo en las neveras de la morgue pero cuando se dieron cuenta el niño de repente volvió a la vida la iglesia lo tomó como milagro la iglesia lo toma pues como que hay muertes como un misterio exactamente que hay muertes que no se sabe por qué están en un estado en el que parecen muertos pero no lo están correcto yo os iba a comentar un tema rápidamente yo he estado durante muchos años dando cursillos de primeros auxilios me gustaban mucho el tema claro como se puede imaginar y entonces no se me olvidará nunca una vez que me comentó un obrero que después de las revisiones posteriormente ¿se acuerda cuando usted nos dio los cursos de primeros auxilios masaje artificial y boca a boca? bueno pues si te dio a contar una cosa no se va a creer un pez que se había quedado congelado en la fábrica donde yo trabajaba yo me acordé de él de lo que usted me contaba empecé a moverle y a meter y a suplarle y a suplarle y el pez se fue al agua vivo me reía todo lo que podía dar y efectivamente todavía hay unos límites muy difíciles una frontera muy difícil de matar podríamos desde luego lo están haciendo ya trasplantar ese caso si ese pez le ocurrió que pasa en el ser humano Andrés tú que tienes muy claro que menos malo que la muerte o quieres experimentar la cronización va a ser pues un remedio menos malo por lo menos o menos mantener la esperanza puede ser la palabra esperanza lo que te mantiene a ti en esta historia si la esperanza y yo creo que justifica esa esperanza que hay de la posibilidad que puedas tener aunque pongas muchos ceros como ha dicho el doctor Miguel Durante al final aparecerá un uno cosa que no aparece si te entierran cosa que no aparece si te queman luego eso justifica el que te puedas morir con esa esperanza o con esa ilusión lo que te puede arrastrar si porque no sabes que puede ocurrir y como sería como crees tú no sabemos creo que la ciencia no tiene respuesta pero como crees que sería Andrés el proceso en ese cilindro es decir si nos llegarían a despertar nuestra memoria captaría como si fuera un sueño o nadie lo sabe eso eso nadie lo sabe es imposible responderlo es posible yo pienso que como nadie ha venido a decirnoslo porque todavía no se ha intentado despertar a nadie pues no sabemos absolutamente nada los casos que hay de coma permanente profundo que hay muchos descritos y como sabes han hecho libros y tal todos hablan de que si esa luz al fondo que si ese camino que por el medio encuentras tus familiares ¿el universo es real o es creación del cerebro? es el libro que hoy sorteamos Raymond Moody vida después de la vida claro pero habría que plantearse realmente es así quien lo sabe o es que o es que uno imagina eso porque ha habido contar a su vez que suele pasar eso pues no se sabe claro es contagio o no sucede realmente seguimos abiertos por supuesto esa línea 7640 palabra milenio espacio y vamos a hacer una estadística la está planteando Katia me gustaría saber yo no sé qué apostar ahora mismo si sale que la gente es más tú dices que no yo digo que va a haber muchísima gente que no se quiere creo que no se quiere y Andrés ¿qué opinas? yo creo que también que también que hay mucha gente que no se quiere y Carmen ¿cómo va más o menos? pues va por ahí por ahí yo creo que 50-50 porque hay gente que dice que está a favor de criogenizarse porque dice que sería pues una nueva vida que por qué no e incluso una persona nos plantean si una persona muere de vieja ¿se le puede criogenizar? recuerda lo que hemos hablado claro por supuesto recuerda además lo que hemos hablado de la nanotecnología si muere y resucita ¿se la puede volver a criogenizar o no? no se ve también nos lo preguntan estamos hablando de varias criogenizaciones claro porque el día sería nos plantean la vida eterna el viajero en el tiempo vamos a escuchar de nuevo al doctor Bandrés que antes escuchábamos en una declaración porque nos habla de otro factor que ahora discutiremos con nuestros dos invitados que nos parece sumamente interesante para hablar de esto yo me entero que poner en el lugar de quien opta por la criogenización que puede ser una madre que ha perdido un hijo en un accidente de tráfico y es capaz de dejar todo la vida entera para intentar tener una esperanza por muy por muy pequeña que pudiera ser y ante esa situación de respeto hay que considerar las cosas en su justa medida por lo tanto habría que analizar y desechar por los elementos que puedan ser de negocio en la criogenización los elementos que puedan ser de dudas técnicas razonables muchos de los cuerpos criogenizados pues estaban claramente muertos en el sentido más biológico del término en otras ocasiones en cambio aparecen dudas aparecen dudas y aparece misterio y el misterio es un elemento que debe de motivar a los investigadores y a los filósofos también y a todos los a todos los ciudadanos del mundo pero siempre en tono de mucho respeto y no hacer decisiones reduccionistas o banales que no llevan nada más que elementos declara confusión clonar efectivamente hoy es posible técnicamente pero no todo lo que se puede hacer quizás se deba hacer y no me muevo solo en términos éticos o morales sino que congelar y descongelar también puede activar genes que podrían producir lesiones también irreversibles o peores por lo tanto estamos delante del misterio como usted bien dice con todo respeto técnico y ético deontológico y moral y tenemos que ir caminando pero es que aquí chocan una gran cantidad de controversias del propio ser humano y por lo tanto el análisis pues es también muy atractivo muy hermoso muy bonito en el fondo nos acercamos a las fronteras entre la vida y la muerte creo que es el día aconsejable para hacerlo con todo respeto todo rigor y también por qué no una dosis de esperanza o de visión de anticipación qué será de nosotros dentro de unos siglos qué habremos aprendido está esa frase célebre de que si a mi bisabuelo le hubiéramos enseñado internet o un teléfono móvil pues lo hubiera considerado magia y es que cualquier tecnología futura quién puede distinguirla de la magia Andrés Albarrán secretario de la Asociación Española de Criogenización el doctor Vandrés de la Universidad Complutense estamos hablando con un personal creo importante nos habla de ese factor que también nos escapa a nuestros amigos del chip 640 negocio hay gente que piensa que puede ser un negocio americano es verdad nos hemos encontrado con esa posibilidad es decir aprovecharse del miedo de la gente a la muerte vender una posibilidad que se sabe que no es factible es lo que dice mucha gente y que haya un negocio por medio tú como lo ves yo creo que no yo creo que no porque por la experiencia que te has tenido allí por lo que has visto por la experiencia que he tenido allí porque efectivamente te preven ya que si vuelves a la vida tú vas a tener unos medios económicos como consecuencia de esas cantidades que te has aportado para que no te encuentres aquí sin nada o sea todo eso está previsto si algún si algún producto hay va a repercutir en los socios que se prigenicen de todas formas además la cuota económica aunque parezca exorbitante 20 millones de pesetas con toda esa financiación y sobre todo con todo ese mantenimiento de unos médicos que tienen que estar ahí con las computadoras claro es que si ese hombre está ahí 100 años es mucho mantenimiento hay gente que opina que sería como Fabián de Ponte Vendra que sería la eterna juventud para una clase elitista no creo yo creo que una persona que puede pagar 16.000 pesetas al mes no creo que sea una clase elitista eso es lo que acabas valiendo yo creo que en España se puede incursionar por menos depende de la cuantía de las personas que quisieran yo creo que una persona que va de caza o que da cosas que son deportes sociales se va gastando mucho más hay un tema que te quería también comentar y ampliar los investigadores que están avanzando en el tema de los crioprotectores no la nanotonología que eso por supuesto se va a usar para uso industrial pero los que están avanzando en el tema de los crioprotectores ¿sabes de qué viven? ¿cuál es su medio de vida en la práctica? pues están ayudando a que cuando un corazón se trasplanta y se traslada desde Sevilla a Valencia o desde Madrid a Bilbao pues hay que llevarlo en unos líquidos y esos líquidos si logramos que el helicóptero en vez de tardar media hora necesita tardar cuatro horas y se puede llevar una avioneta pequeña pues estamos ahorrando costes porque los crioprotectores van avanzando cada vez más o sea que esto no hay quien lo pare evidentemente es un experimento evidentemente es una ilusión pero yo te aseguro que si este programa lo oyen dentro de 200 años pues pasará como si ahora oyésemos si pudiéramos oír a los hermanos Wright que sabes que ahora se celebra el centenario del primer vuelo de los hermanos Wright bueno pues los hermanos Wright antes de que lograsen volar habían leído estudios científicos por eminentes científicos de la época que demostraban que era imposible que pudiera volar una máquina más pesada que el aire eran físicos y gente de muy alto nivel una bonita comparativa doctor además yo creo que es que van a quedar por supuesto esto ha sido una aproximación a la gente cientos de miles de personas probablemente hoy es la primera vez que escuchen esto y se han quedado desde luego por lo menos tienen esa primera información volveremos en un futuro se os parece a tocar el asunto pero la ciencia parece que aprende de la naturaleza y lo que usted debe es comentar a eso porque claro el oso polar y algunos sí que hibernan yo te aseguro a ti que si tú ves como yo he visto una rana originaria de Alaska vamos no es de Alaska realmente es de Canadá pero bien se hicieron el experimento de Alaska pero originalmente es de Canadá una rana que se queda auténticamente como un pedacito de hielo es que la tocas haces clac y se parte la pata como si partieses un palillo de dientes está totalmente un trocito de hielo es constante vital cero cero y llega llega el tiempo en el que ella vuelve a través a la vida y vuelve a la vida vamos a escuchar otro último documento antes de tener las últimas preguntas y cuestiones y los ganadores y lo más importante es que hay mucha gente con miedo que pueda pasar que cambien las leyes que les descriogenicen y si no escuchad muy atentamente lo que ha pasado en Francia vamos a escucharlo y a enterarnos nos lo cuenta nuestro corresponsable en París José María Patiño es el llamado caso Martinot vamos a escucharlo el discreto castillo de Perreville que la familia del profesor Raimon Martinot ocupa desde hace varios años en la localidad de Nuis su playón en el valle de Loira sigue siendo lugar de peregrinación de turistas y curiosos atraídos por la singular experiencia científica que su propietario llevó a cabo en su cripta y que para muchos es una muestra del amor que trasciende a la muerte Martinot admirador de Julio Verne decidió aplicar a su mujer una técnica esbozada en los escritos del escritor y que de alguna manera había sido enriquecida y desarrollada por los científicos estadounidenses mediante el desarrollo de la criogenización y posteriormente la congelación de embriones en 1984 cuando falleció su esposa Monique el profesor la enterró en una cámara congeladora que había instalado en los sótanos del castillo y que mantenía su cuerpo incorrupto a la temperatura de 65 grados bajo cero su esperanza que el avance de la ciencia permitiese un día su resurrección y sanarla de la enfermedad que le causó la muerte sin embargo la ciencia no avanzó todo lo rápido que el profesor hubiera deseado y la muerte le llegó a él también en febrero del año pasado antes había dado instrucciones a su hijo de mí para que le enterrase con la misma técnica junto a su esposa y ahí empezaron los problemas judiciales el prefecto del departamento de Mene Loar prohibió a diferencia de lo decidido por su antecesor en el 84 que el profesor fuera enterrado de esa manera y ordenó la exhumación de los canáveres por entender que este tipo de enterramiento no está permitido en Francia y que de ser aceptado aparecerían cámaras frigoríficas con cadáveres por todas partes un tribunal local en marzo de 2002 y otro de Nantes en septiembre del mismo año dieron la razón a la prefectura frente a las alegaciones de Remy Martinot y su abogado que no han cejado en su empeño no hay constancia en los medios de comunicación franceses de que los cadáveres de Gaimón y de Martín hayan sido incinerados o enterrados la tradicional lentitud de la justicia puede jugar a favor en este caso de la ciencia y el amor y entramos ya en la recta final las preguntas por ejemplo Andrés nos llegan a través del 640 podría pasarnos esto en España imagínate que un día hay una asociación que podemos hacer experimentos pero hay ese miedo también a que las leyes de repente lo obliguen como ha pasado con Martinot a ser enterrado no respetar la voluntad de uno cuando es lo que quería con su cadáver también es un poco complicado si pero no creo las autoridades españolas no están en esa línea están al contrario en favorecer este proyecto y en corregir las leyes porque ellos también son seres humanos y se van a morir y también están apuntados a esto y sobre todo una cosa que dejabais muy claro en esa carta digamos a nivel de abogados que es un poco el derecho sobre el cadáver de uno que sigue siendo uno ¿no? porque es una carta muy bien hecha la ha hecho un abogado que es un futuro yerno y es digna de que se publique un documento interesante Katia las últimas preguntas mira hay oyentes que nos preguntan que cómo se puede estudiar esto de la criogenización que es su mayor sueño les aconsejamos por ejemplo hay una página web muy interesante me encantaría conectar con esto pues os pasaremos los datos y antes de nada hay una página web www.criogenización.org criogenización.org ya vais a ver la cantidad de visitas mañana que vais a tener criogenización.org con información muy interesante mira Oscar por ejemplo dice solo la riqueza permitirá la vida eterna la raza humana evoluciona para por ciclos si lo rompemos dejaremos de mejorar no somos dioses mucha gente habla de eso ¿no? otra cosa importante si todo el mundo se criogeniza también hay un problema ¿no? ¿te imaginas la cantidad de planetas que hay solamente en nuestra galaxia? si para miles y miles pero no de miles sino de millones o sea el potencial para poder ir o sea es tan grande la posibilidad de ir a otros sitios y de poder colonizar que no te preocupes que no es problema de falta es fácil muchos de Madrid nos decían si todos fuésemos resucitados habría superpoblación y se agotarían rápidamente todos los recursos la gente ya no las pensiones y como se reclame Hacienda como falla todo el panorama oye de tal manera decir que en España ¿sabes qué cantidad de pueblos hay que no hay más que venta habitantes? si, si cierto, cierto por espacio en España sobre todo en Castilla no nos pueden te digo los ganadores Rubén de Valladolid nos dice que es un problema de avances científicos y de ética y moral nunca se sabe según las circunstancias Carmen de Astorga nos dice que a ella le encantaría que la criogenizaran ya tiene 70 años y quiere ver la boda de sus nietas y por último Lucas de Huelva dice que la vida es para vivirla el tiempo que nos dan y sabiendo que hay final se valora mucho más y luego hace una pregunta que es muy raro que ninguna de las personas congeladas se haya encontrado todavía solución para su problema que casualidad bueno, que el problema no es el problema que ellos tienen sino regenerar resucitar ese cuerpo poder hacerlo después de la congelación pues ha sido un placer ha sido acercarnos a un tema francamente interesante pues la gente se ha quedado muy impactada y enseguida el debate surge si yo lo tenía con el compañero Juanma Frasquet en la nada del misterio lo teníamos antes ¿verdad Juanma? habla oye, ¿tú qué harías? depende del caso ¿y si a un hijo tuyo o a alguien le pasa algo lo consideras tan injusto? bueno, hoy hemos visto lo han visto Andrés Albarrán y el doctor Luis Mingorance suerte para vuestros proyectos que la gente no está tan cerrada que mucha gente miles de amigos por lo menos estarían dispuestos a pensárselo y eso es muy interesante no será la última vez que vengáis un abrazo muy grande gracias muchas gracias ha sido el tema lo hemos hecho como hemos podido hemos conectado con París con Estados Unidos hemos hablado con catedráticos en medicina hemos hablado con personas que han puesto su granito de arena y en el fondo un día como hoy el 1 de noviembre hemos dicho ¿podemos burlar a la muerte? ¿hay gente que tiene esa esperanza? bueno, ahí está nos escuchamos el domingo Carmen, buenas noches buenas noches Iker gracias por ver el video y nos vemos en el próximo Gracias.